Hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y como es de costumbre trayendo la nueva incubadora 3 en 1 y sus eventos y muchas cosas mas que quiero presentarles en el dia de hoy pero antes no olvides pasarte por el canal recuerda que diariamente estoy subiendo codigos y mucha informacion mas asi que vamonos con lo primero crash porque si se viene una recarga 3 en 1 para que lo tengas en cuenta muchachones y ojo muy importante estos toques bala magica van a ser epicamente interesantes prontamente se los voy a estar informando en el canal y tambien viene seccion 3 en 1 elije 3 en 1 osea cual de esto quieres obtener muchachones eso mucho mas adelante se los voy a estar informando entonces vamonos a la epica incubadora porque creo que aqui va algo en relacion para que sirven estos epicos tokens porque aqui como ves esta uno de esos y aqui vamos a entrar aqui van a estar las 3 incubadoras tienes que tener de esos de esos tienen que tener 3 tokens especiales yo quiero la amarilla osea esta epicamente chulonga tiene viene la unicornio que para eso vienen los tokens como te dirian esta el token aqui bueno no tiene el token y la regresa la titan que mucho se que la van a querer obtener velocidad 3 n2 y asi sucesivamente estos vienen una gastazon de diamantes bien pero bien epicadas asi que para eso son esos epicos tokens especiales que tienes que saber elegir cual de esos es los que tu necesitas porque es algo muy importante que lo sepas asi que espero y te sea ayuda esta corta y epica informacion que te brindo en el dia de hoy y nos estaremos viendo hasta la proxima bye bye muchachones y y